Primer partido entre FearX y Ok Man Brion Me hace mucha gracia que el nombre de Brion Que es un banco El ok Sea un monigote Sea un muñeco de palo Han puesto el ok así tumbado Para que parezca un muñeco Ok bro cálmate Bueno de momento vamos a ver hoy la Tristana Porque el otro día salió un poco Solo un poco Tuvo dos vans y un pick Y no recuerdo mal el pick perdió No me acuerdo pero diría que el pick perdió Y luego los dos vans que metió Hanwalaif Un poco por la cara ¿no? Pero le metió dos vanesitos Bueno First pick de Enar Con el Renekton fuera Tanto Enar como Renekton son los dos picks de la top lane Quizá junto con Casante también Que se han blind piqueado más Pero hostia hasta el punto de Hasta el punto de que sea first pick Pues mira fíjate eh Inmediatamente Yongje que va a sacar La Cira Van a sacar también ya El Real me parecía Un first pick más a tener en cuenta ¿no? Ya me parecía que igual el Real Iba a ser un first pick más Más normal Bueno Vamos a ver FierX ahora como responde Si que es verdad que Si quieres conterpiquear al NAR Tienes que ir un poquito a buscar al baúl de los recuerdos Porque el Renekton no está Y el Casante no funciona demasiado bien contra el NAR Aunque lo puedes piquear Luego el Casante va a hacer su trabajo Pero Se desangra bastante en Minions Quizá más de la Quizás más de lo que debería Ya ahí está Pues van a meter B y Zeri Para contestar a La composición de Brion Dale Mete un Tampkench Que no tenga ningún sentido ¡Oh! El Jax eh El Jaxito eh gente Así es Doña Como lo supiste Rebendo Jax Rebendo Tremendito Jax Bueno ahí ya está Se van a quitar al Rakan de encima Va a haber baneos A la posición de support Y debería haber baneos también A la Midlane ¿no? Vamos a ver que quieren quitar Aunque bueno La Zeri y el Real como tal Por poder Pueden ir a la Midlane No es lo más normal No es lo más habitual Pero por poder Poder acabar Enfrentándose De hecho entre ellos En la Midlane Ahí ya está Van a quitar Van a quitar a la Ari Van a quitar a la Ari Aún tienes Leblanc Talilla Son campeones Que funcionan bien Con la Vi Por poder Aún podrías piquear Incluso la Zir O sea no No siento realmente De que Uh vas a meter A la Vaca Preventiva Vas a meter a la Vaca Preventiva Simplemente Sabiendo ¿no? Que Bueno a ver No tienen por qué ir Engage Pero lo normal sería Que fuesen Engage El Band del Rakan Si que me parece muy bueno Ahí tienen mucho follow up Pero Ya en verdad Lo normal sería Irrel o Nautilus O algo así ¿no? Al final Ellos te ganan ya El rango con el Con el Con el Real Ya buena Vaca Preventiva Buena Vaca Preventiva Sabiendo que Necesitaba ir Hacia adelante ¿no? Y ya Has quitado a la Ari Yo no sé si era A ver Es verdad que Closer ha jugado más Ari que Leblanc Pero Ya tenían muchas opciones En medio realmente Tenían muchas Muchas opciones En medio Como para pensar que Ibas a poder Banearle Todo en la composición ¿no? Vale pues Vamos a ver Que piqueas Tener a la Leblanc Controlada Sería bueno Enseñando el Yone F Uh pues Se va a quedar Con el Yone En contra de la Leblanc Tío cualquier cosa Que moleste A la Leblanc Y que no le deje Pillar control Del partido Podría ser importante Porque al final El combito De Leblanc Es el que te puede Llevar a la victoria Y es el combito Que realmente Más molesta Le Real Yo diría Que es el El combito Que más molesta Le Real Pero bueno Ya veremos Pues ahí está señores Esta va a ser La compo Para los dos equipos Narvi Leblanc Ferry Real Para Fierex Y en el otro lado Que se han quedado Con El Jax La Cira El Yone El Real Y la Vaquita Y la El Alistar La Vaquita La Vaquita Lolita Del Grand Prix Si señor Allá vamos señores Primer partido Entre Fierex Y Brion Fierex lado azul Brion lado rojo Recordemos Que si Fierex Gana esto De momento Y de forma Provisional Se mete en playoff Y eso Significa Que hay algún Equipo Que se va Puede ser Quantum Freaks O puede ser El que pierda Del T1 Contra Katie Rolster En la siguiente partida A Katie Rolster Si pierde Cualquier O sea Realmente A Katie Rolster Si pierde Por cualquier resultado Sería séptimo En caso de que Ganase hoy Fierex Igual Si pierde 2-1 Creo que no Pero si pierde 2-0 Si que sería séptimo Uff Ver a T1 Séptimo Aunque sea Un par de días Hasta que juegue El domingo Que tiene un partido Muy asequible Contra DRX Pero Ver a T1 Séptimo Un par de días La gente Se caldea El ambiente Se vendría Momento camiones Perfectamente Los de Katie Ya les da un poquito Igual Es como bueno El pan de cada día Ya sé de qué va esto Y lo vemos Una sola Leblanc Que ha perdido Closer Con la Leblanc 0-5 Que va Envy Con el Real Bueno Cuidado Que le ha pokeado Bastante duro Le ha pegado Una buena pokeada Ha gastado Flash Ignite El Alistar Para el combito Sobre la serie La serie Que ha tenido Que gastar barrera Pues van a ganar Presión en la Boldain Deberías tener Bastante control En la Boldain Porque La Rel No puede No puede hacer Engage Mientras el Alistar Este delante Te corta el Engage Y te mueres Y eso te jode Bastante duro Bastante Bastante potente Uh Buscaba el Knock Up Fate No ha salido bien Como el Tradeo En contra del Alistar Leblanc Haciendo full clear La vía Hacia la parte de arriba Haciendo full clear La Tira Hacia la parte de abajo Ahí está Terminado Y hacia la Boldain Hacer un poquito De tiempo Ahí está Buen tradeo De Envy Buen tradeo De Envy Vamos a ver Si quieren Divear Saben que está Arriba la V Le van a querer Meter el combo Cuidado Que el Alistar Tiene que tanquear Va a tener que salir Ha flasheado La serie Y ha perdido Por el camino La mitad de la vida Ojo que Envy Está conectando Todo lo que tira Está conectando Todo lo que tira Bien jugado La cira Que evidentemente No ha perdido Nada de tiempo Ahí está Esa es la parte buena De la De la cira Que te puedes permitir Gankear Y cosas así Sin perder Nada de tiempo Porque vas más rápido De lo que respawnean Los campamentos Uy Se ha quedado Slowpucheando Eso Bueno Llega la Zeri Pero es wave De canon Además Y tal Va a perder Un minion En el R A los dos A los sumo Pero El baqueo Es bueno De momento Aún así FierX por delante En cuanto a oro Sobre todo Por el hecho De que tanto Top Como Como medio Van por delante En cuanto a farmeo Ya es increíble Yo creo que deberían No sé que pensáis vosotros Gente Pero yo creo que deberían Quitar Bueno cuidado Que está llegando La red Está llegando El Alistar También Carga la E Por si acaso Por lo que se pueda dar No sé si Bueno Pero ten cuidado La Leblanc Que le mete las cadenas El knock up De la vaca Que es bastante bueno La Leblanc Que vuelve a la marca Y deja ahí su copia Yo sinceramente Creo que no debería No debería poder haber Ningún campeón Que limpie Más rápido Que el ritmo Que sale en los campamentos Creo que no debería haber Bueno Flash aquí Por parte de Envy Cuidado Que no tiene Flash Gena La Q La Q La Q La Q Le pegó La Q La Q La Q La Q Le pegó Primera sangre Para los brositos Oye Oye Envy Envy va cachondo Recordemos que Envy Jugó en el antiguo sandbox Antes de que se llamaran Fear X Y que Gena jugó en Brion Que hicieron intercambio De ADCarris Bueno pues Tomándoselo a pecho Envy Oye que desde que está jugando Que no ha fallado nada Desde que ha empezado el partido Está jugando muy bien ahora Envy Mira mira Fíjate Vamos a ver la repetición Estaba rebotando eso W E Básico Básico Flash Q Básico Básico W Q Y se murió Bien jugado eh Cuidadito aquí la vi Que quería quedarse con uno de los Kevins Lo va a conseguir Ojo que está llegando la vaquita Tiene que salir de ahí Los otros dos Kevins Que no debería haber problemas Para que se los acabe llevando La Cira Ahí está Le van a ayudar un poquito Y moviéndose ya Hacia la parte De abajo Probablemente ya del mapa Quitando visión Quitando visión Dándole todos los recursos A la Cira Que se pueda Que consiga la mayor ventaja posible Cuidado Morgan Que te pone el NAR hasta arriba El NAR está bastante bien eh Hay que ser sinceros señores El NAR está Bastante Bastante Ningún eh Campeón Que pueda limpiar Más rápido De lo que respawnean Los campamentos Porque la gracia de esto También está en Ganqueo O pierdo O pierdo el tiempo En los campamentos O tal Es en elegir Que un campeón Puede hacerlo todo En plan mira pues Ya he acabado la jungla No tengo absolutamente Nada que hacer Así que voy a ganquear No porque me parezca Un buen timing No porque Es lo que necesita mi equipo Voy a ganquear Por aburrimiento Porque es esto O sentarme en un banco A mirar el horizonte Bueno cuidado eh Que una plaquita Ya te va a rascar tu pana Una plaquita Ya te va a rascar el NAR Bueno Clear cuidado eh Que viene en un estado de forma Bastante bueno eh Fíjate Volviendo ya a la línea Y el error Que está ya tan a gustito Cargando la lágrima La vaca Que se va a encontrar Aquí con la rel Sabe que está La vitamina Cuidado que la rel La van a atrapar Aún así Me parece Que te van a robar El blue Porque tenía presión En la bolding Se habían movido Tanto la Zeri Como la rel Los dos El real Que no quiere saber nada El real Podría haber ido Ha ido clins Podría haber ido Teleport ahí O barrier Quizá No sé hasta que punto eh El clins Para que te sirve Te sirve para las cadenas De la Leblanc Y para que Para la Q De la rel Bueno El stun del NAR No también Pero No sé Para la B Para la B No te sirve de nada Recuerdo amablemente Que la B Es knock-up Doble knock-up Recuerdo que el clins No te quita los knock-ups Lo que te permite Es flashear Pero el knock-up Te lo comes igual La rel Tiene Tanto la R Como la W Ahí está tirándola Bueno cuidado El Yone El Yone se va a morir Bueno igual no eh Gana tiempo Con el escudito Está llegando la Zira También llega la vaquita Ahí está Le van a proteger La rel Tiene W Y R Son knock-ups Hostia Espérate Que le ha metido Lolina ahora Hostia No Envy No No Envy No Ha aprovechado La Zeric Le habían vuelto El flash Y la barrera Y le ha tirado Ulti en la cara No Envy Una de cal Y otra de arena La Zeric Que se va a ir Le va a cortar el vaqueo El Yone Aun así No la puede matar No Predict del flash Vosotros creéis Y que iba a flashear A tu espalda En vez de flashear A lateral O sea lateral A la derecha O a la izquierda Pensabas que iba Porque joder Es que le ves Que está apuntando Hacia arriba No 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 Eso lo ha fallado Que cojones Predict del flash Si ves al Real Que está apuntando Hacia la parte de arriba Ya está Paniqueado O sea Ha tirado la ulti Y la típica De que estás quitteando Y se te queda para atrás Bueno pues 1-1 Solo bolo de Hena A Envy Solo bolo de Envy Antes A Hena Iguales La ultimate A ver Hay que tener en cuenta Que la ultimate De la serie Es bastante más útil Para ese 1-1 Que la ultimate De la real Pero Tiene que ir con cuidado La real Tiene que Estar chilling De momento FierX por delante No mucho Pero tienen ya Esos 500 600 de oro Hay que estar repartido Como las dos Solo líneas Van por delante La Bolden Está bastante Even La Cira Va por delante De la V Un poquito Ese intercambio Y opinas De Morgana Debería ser mejor Que la Cira Para Bro En las teamfights Ya Pero ten en cuenta Una cosa La Cira Ha sido piqueada Primera No es que hayan Picado B Y tú hayas Picado Cira Es que tú has Picado Cira Y ellos Han picado B Aún así La Cira Debería estar Perfectamente Bien aquí Buscando ir Hacia la parte De arriba Cuidado Que podría haber Yo creo que va a haber Peleita en el heraldo 4-2 Se han quedado Con el tema De los Kevins Cuidadito El empujón Del Alistar Querían quitar La visión No lo van a conseguir Se mueve de nuevo Fierex Hacia la calle central Dando Pegar remada Lo que puede Pero fíjate Sobre todo Bueno La top lane No está tan mal La mid lane Es la que está sufriendo más Recordemos Que el Yoni Ha conterpiqueado Lo que pasa Es que los primeros minutos No da risa Va a tirar La ultimate Quiere salir de ahí La vi que le sigue persiguiendo La Leblanc Que tiene buen follow up Ve que intentaba Tirar de caderas Para no comerse las cadenas Va a dar igual Porque la vi La tenías a Melee Te ha pegado Una paliza En lo que has cargado La ultimate Para salir Ya te han reventado Ya te han reventado Y cuidado En el otro lado Ahora El Jax Quería divear Al NAR Está llegando La vaca Le van a empujar Cadena de CC El stun es bueno La relay Intentaba ayudar No va a poder ayudar Absolutamente nada Van a acabar Matándole Se muere El midlaner De Brion Se muere El toplaner De Fierex Uno por uno Tradeo La botlane Por la toplane Eso sí Con ventaja De tempo Para Fierex Que ya estaba Tirando placas Y que además Tienen el dragón De su lado Así que se lo van A acabar asegurando Sale worth La jugada Vemos aquí Como Se va a ir El Jhon Está llegando La vi Ya este tradeo Sale bastante mal Y fíjate Cuando quieres salir La villa te tira La ulti Y da igual Donde vayas En verdad El Jhon Se va muy lejos Pero Ya amigo Ya da igual Donde vayas Compañero Ya da absolutamente Igual Donde vayas Y en la toplane Pues Lo ha intentado Medio salvar ¿No? El narco Metiéndole el stun A rel Tal No sé qué El combito Lo ha intentado Medio salvar Pero Una vez habías gastado Todo Y no has matado Al Jax Aparecen la zira Y la vaca Y te van a pegar Una paliza Encima estando cerca De la pared Muy fácil Que te empujen Muy, muy fácil Que te empujen Amigo La zira Que buscaba El stun Llega la vaca Va a intentar Empujarle Tiene que flashear Ahí está La Leblanc Le volvía La W Ahora Intentaba tradear De vuelta Van a buscar La torreta De bot De momento Nadie ha tirado Torre Vamos a ver Quien se lleva La primera La serie Que se tira Hacia delante Tira la ulti Quería matar Al Esreal Le quita buena Parte de la vida El Heraldo Que va a ir Hacia la calle Central El Esreal Que intentaba Defender El Jax Que le va a ayudar Va a ser Torreta Por torreta Eso sí Va a tirar Primero el Narla suya Así que es Un poquito Más de dinero Para Fierex Se coloca Mil de oro Por delante La torreta De medio Que no ha caído Pero se ha quedado Muy tocada Se ha quedado Tremendamente tocada Tiritando Vamos a ver Se la pueden tirar En los siguientes minutos Fierex Porque tiene Dos dragones Ya Eso sí El alma Es tecnoquímica No te viene Muy bien La verdad Era la peor De las De las seis Era la peor Que te podía tocar Pero bueno Fierex Que ahora Está jugando bien El mapa Aprovechando Para sacar Las torretas Que ya había dejado Tocadas antes Está llegando La Zira Y el Alistar De nuevo Vamos a ver Si para montar Alguna especie De ideada Sobre el Nar Estaban haciendo La cobertura Pero estaba La Vi Y también La Rel Cerca Para defender Incluso la Zeri Se ha movido Para poder defender Esa posición Van a conseguir Mantener Sana y salva Esa torreta Del carril superior Al menos de momento Mientras ha tirado ya En la parte inferior La LeBlanc La suya Con tres torretas Ya para Fierex Que ahora con las torretas Si que ha pegado Un mordisco Un poquito más grande Dos mil cuatrocientos De oro de ventaja Poco a poco Va haciendo Snowball Fierex Poquito a poquito Sin volverse loco Pero poco a poco Va haciendo Snowball La LeBlanc Que vale La LeBlanc Da miedito La LeBlanc No lleva ninguna kill Gracias a Dios Que no lleva ninguna kill Pero da miedito Tiene mucha ventaja De farmeo Se ha llevado Buen dinero De las torres Ya veremos Dale Blanc Que salta hacia delante Quería pokear Un poquito Al Jax Que tiene que acabar Marchando Aprovechando también Para limpiar Un poquito La Wave Ahí está El NAR Presionando La parte superior También Queriendo limpiar Un poquito De visión Cuidado La Wave Le van a meter El stun Vamos a ver Si es bueno Querían Buscar el combito El Alistar No ha querido Meterle el combo Ha faltado Comunicación Ahí de si Iban a Intentar Matarla La Wave O no Porque el Alistar No se la ha creído La jugada Y yo creo Que la Wave Ahí No sé Si se moría Ha tirado Ulti La Cira Y demás Yo creo Que la Wave Ahí Igual se moría Ya como sea Vas a pelear Por el Dragón Ahora Y la Wave No tiene Flash Si tú consigues Recuperar Las Ultimates Bienvenido sea Cuidado El NAR Que va a meter El combo Lo buguea Bien Con la Ultimate El Yone Tira el Nocap Y se va Y cuidado Ahora El NAR Que ha tirado Todo hacia adelante Y se podría morir El combito Es bueno Lo van a atrapar Kill para Morgan Desde el Dragón Brion Que sabe Que el Alma No es buena Para ellos Y aún Es tercer Dragón Que acaban Atrapando al NAR En la parte superior El NAR Que dice Bueno estoy uno para uno Se van a ir al Dragón No, no, no No, no, no Lo han cedido Y te han acabado Cazando la Toplane Y espérate Que no pille La Leblanc También Cuidado Está llegando El Jax Llega la Vaca Empuja a la Leblanc Para que tenga Que ir hacia arriba Usa la marca Quiere volver hacia abajo La Vaca Que ha recibido mucho daño Una si vas a tirar la torre La Leblanc Que tiene mucha movilidad Y ha ganado tiempo Con eso No va a salvar la torre Pero Sí que va a salvar Su propia vida A cambio Dragón para Fierex Pero Brion Que ha conseguido Rascar una kill Y una torre En el tradeo Ahí vemos El Nar Que petaba la piña Y dice A este lo mato A este lo mato Lo sabe Dios Buena ulti Del Jhon Y luego Doble teleport Llegaba la Leblanc Para ayudar Pero claro Estas 4 para 2 No hay chance De sacarlo adelante Eso En el real Que necesita El segundo ítem Tiene que remar Un poquito Necesita Si o si Ese segundo ítem Buscando limpiar En la zona de arriba De la jungla Fierex Bueno Ahora tienes al Nar En la Silent Que aún sigue Ganándole al Yone Y a tener al Yone Que empiece a ganar Ya la Silent Es importante Porque Tanto la presión De la Leblanc Como del Nar En la Silent Ha estado jugando Mucho 1-3-1 Fierex Y sigue jugándolo Si ganas las 2 Silence Tienes un problema Tus 2 Silence Deberían ganar A largo plazo A las 2 Silence De De Fierex Pero hay que aguantar Hasta ese punto Hay que intentar aguantar Hasta ese momento Ya Que a la Zira Le estén robando Campamentos Y no puede ir Por delante En farmeo También es un problema Y evidentemente Vas a tener que asignar En cuanto tengas Un poquito más de tiempo Vas a tener que asignar Las líneas Al revés ¿No? El Jack sufre Bastante más Contra Leblanc De lo que De lo que sufre El Yone Buscando volver A media hora La Leblanc En la top lane Que sigue ¿Veis? Es que le puede pegar Bastante de gratis Al Jacks Sin que el Jacks Puede hacer mucho Al respecto Contraataque No te sirve Mucho ahí Quieres Quieres al Jacks Cuando esté escalado Quieres al Jacks Contra el NAR 100% La quieres darle Quieres cambiar Básicamente Ahí está Cambio de líneas Entre el Yone Y el Jacks Pero se baquean También el NAR Y la Leblanc Vamos a ver Si mantienen las líneas O van a querer cambiar También Fijaos El máximo daño De la partida De momento La Leblanc Busca el combito Aquí El Yone Cuidado Que le ha quitado Bastante vida Ese es el matchup Que a ti te interesa Lo que pasa es que No sé No sé cuándo Lo ganas La verdad No sé si en dos ítems Lo ganas ya Para los dos Limpiando en media hora Fierex Que sigue teniendo La torreta de medio Te sigue dando Mucho control de mapa No te deja salir Demasiado Y permite Que puedas robarle Algún campamento A la Zira Que también Te viene bien Tiene el R A la I Porque anda un poquito Sale el dragón En un minuto Y veinte segundos Vamos a ver ¿Cuál es el power spike? El Yone Tiene segundo ítem Gracias Jesucristo Segundo ítem Para el Yone Creo que la Zira No llega A meter el relay Hubiese sido bueno Meter el pinche relay Hubiese sido bastante bueno No te voy a engañar Cuidado que iban A por la vaca La vaca Que ha conseguido salir Se tira hacia delante El Real Quiere pokear Al NAR Lo que se pueda La zona La está empezando A controlar Bastante Brio Les va a acabar echando De hecho El Yone Está yendo ya Hacia arriba Para defender Va a encontrarse Con la Leblanc Ahora cruzando Hacia el otro lado El Yone Que le pega Una paliza Eso es lo que Tienes que buscar Fíjate como el Yone Poco a poco Ya le empieza a ganar A la Leblanc El Jax Va a acabar ganándole Al NAR También Tiene que salir Ahora hacia atrás El Yone Que está aguantando En el 2 para 2 Viene el teleport Y es que parece que Lo va a querer pelear También Fierex El flanco Que metía al NAR Se le tira El Jax A la cabeza Le mete el Stub Le quiere quitar Un poquito de vida Se movían sus compañeros Para intentar ayudarle Ojo Las cadenas Sobre el Real Que podrían acabar Con su vida Le ha dejado Muy tocado Vete a buscar Unas papayas Estás en Grieta Tecnoquímica Busca unas pinches papayas Cuidado el combito Ahora Que podría ser bueno Sobre la Real La Real Que se va a morir Vamos a ver la jugada Porque a lo que puede El Real Pero está muy tocado El Jax que aguanta Lo van a stunear Le deberían de matar Aún así Debería acabar cayendo También el NAR La Zeri Que tira la ultimate Está pegando Muy de gratis Pero la vaca Se lo va a acabar limpiando Ojo que esta pelea Podría ser buena No La Leblanc Consigue matar al Yone Queda el último en llegar Se quedan 3 por 3 Sobreviven La Leblanc Y la Villa A cambio Sobreviven también El Alistar Y la Zira Baqueándose Todo el mundo Vemos la repetición Ahora Como mataban Aquí a la Real Bastante rápido Van a por el NAR El NAR Que aún aguanta Se gira por el Jax Lo acaban matando El Real Que ha saltado Full palante Que lástima Porque Salta full palante Para intentar rematar Al NAR Pero desde el lado En el que estaba Yo creo que tenía Igual Yo creo que tenía Igual un poquito De margen No se va a quedar El alma de Dragon Finalmente Fier X Como hemos dicho No es un alma muy buena Pero bueno Algo te va a dar Creo que si se quedaba Con la vida que tenía Si se quedaba En el otro lado Del Del muro Igual podía matar A la Zeri O sea Pokeando lento Igual podía matar A la Zeri Evidentemente El mayor de tus problemas Ha sido que el Real Empezase la pelea A 15% de la vida Porque se había comido Todo el como De la Leblanc Ese ha sido El mayor de los problemas ¿No? Si el Real Se hubiese tirado ahí Estando full vida No hubiese habido Ningún problema De hecho Hubiese barrido Yo creo El Real ahí Si hubiese estado full vida El combito ahora Encima de la Rel La Rel que tiene que saltar E irse hacia atrás Ahí está ganando Un poquito de presión En Bot Más de lo mismo Buscando ya Moverse Brion Hacia la zona Del Nashor Vamos a ver Cual es la gestión De la visión Aquí Porque No va a ser fácil No va a ser Nada fácil Tienes a la Leblanc Ya a punto De pillar el gorro Ultimate Maid de la Real Pega sobre la Zer Y la Q no El Yone Que sigue farmeándose Waves y Waves Y jungla Y absolutamente todo Cuidado ahora Que entra por la espalda El Gnar Tiene que meter pecho La vaca Para que no maten A la Real El Gnar Que aún así Creo que se va a morir Sale el Gnar Saltando Y lo va a acabar rematando El Yone Que está en problemas también La vaca Que me parece Que va a ser la sacrificada Está intentando empujar Está intentando molestar Pero va a dar Absolutamente igual Le van a acabar limpiando La Fira Que también se muere Solo va a quedar El Jax en medio De 5 personas Y se va a morir El Yone El único superviviente Pero esto que debería ser Nashor Para Fierex Bueno Nashor Uf Digo Nashor Y ya veremos Porque igual Te quieren terminar La partida Nashor O igual te quieren Terminar la partida Porque viene el teleport Vamos a ver Si les da tiempo A salir a defender A los brositos Minuto 28 De partida Y Fierex Que quiere dar esto Por terminado Después de sacar Un 4 por 0 En esa pelea Quieren ir a por el Yone El Yone Que quería limpiar La wave Aún así No sé si va a poder Cuando vuelva la marca Ojo el combito De la lista Que es bueno Ha salido Le real a pegar Pero me parece Que no va a poder Limpiarles Antes de que tiren El nexo Ahí está Le va a dar tiempo A Fierex A terminar el game Victoria Para los furritos Victoria Para Fierex Que sigue Con su racha Ganadora Recordemos Que viene de ganar Tres series Consecutivas Quieren la cuarta Quieren estar En playoff Quieren dormir hoy En posiciones de playoff Fierex 1 Brion 0 Segundo partido Señores Entre Brion Y Fierex Vamos a ver ahora Dale carajo Hostia Se quedó El ramble abierto Se quedó El ramble abierto Solo ha pasado Eso Tres veces Creo Voy a mirar Cuantas veces Se ha quedado abierto En este parche Solo ha pasado eso Tres veces Yo diría Déjame que mire Un segundo Pero yo diría Que ha pasado Nada Nada y menos En toda la LCK En todo el Summer split Se ha jugado 16 veces Se ha baneado 99 Y de las 16 veces Ha ganado 10 Y ha perdido 6 Y le va a contestar Con el Kennen Bueno pues va a probar Fierex A dejar el ramble abierto A ver que tal le sale Uh Ramble Maokai Ya Mete Lucian Fade Deja de meter Los iones Esos pochos Y mete Lucian Hostia Tristana Sigue arrastrándose Un poco La Tristana Sigue Ahí en plan Pegando coletazos Vamos a ver Los baneos En segunda rotación Kindred es muy difícil Kindred es un pick Bastante difícil De jugar O medianamente Difícil de jugar En competitivo Especialmente Y no lo he visto A nadie jugando Solo lane Por algo será Aunque bueno Solo queue Podéis jugar Lo que os salga De las pelotillas ¿No? Solo queue Podéis jugar Lo que os apetezca Vamos a ver Porque de momento Yo creo que es mejor El draft de Brion Necesitas meter Algo claro Como de engage Principal Para setear Un poco El combo Del Del Kennen Y del Yone Pero claro Ya solo te queda Support Tienes que meter Tienes que meter Un support Que pueda hacer Buen engage Y te has Autobaneado Kalista Que es igual Una de carry Que podía Tirar a un support No podías haber Metido Yo que sé Kalista A rel Y ayudar A la rel A ser un Engage Principal Gordo ¿No? Vale La Kaisa Makes sense También Shia Tiene todo el Sentido La verdad Yo sinceramente Metería Shia Brown Sinceramente Yo metería Shia Brown Shia Brown Y yo creo Que le estás Autoracteado Brown 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 La vaca Podría ser Decente Pero mete Un Brown Aunque te mete En el Rakan Mete un Brown Has metido La vaca Porque sabías Que había La chance Del Rakan Pero Bueno En verdad La vaca Está bien También Contra El Kennen Y tal En verdad Contra El Kennen Y contra El Rakan Está bastante Bien Para Mi es Mejor De Brion Pero De Aquí A Lima Otra Cosa Es que Ganen Pero O sea El draft De Fierex Dentro De Sí Mismo Tiene Sentido El Wombo Combo Todo el Mundo Va Para Delante Ya Makes sense Pero Si ves Por lo que Lo has Intercambiado Lo que Tienes Delante Tienes Doble De Carry Con Supervivencia Más Rumble Maokai Que es Una Tocada De Huevos Más El Alistar Para Mí Mejor Compo De Brion Ahora Bien Hay que Ejecutarla Bien Uh Que buen Dibujito Uh Hola Papá Y Alemania Bueno Oye ¿Por qué Los mejores Dibujos Siempre Los Hacen Chicas ¿No Has pasado Vosotros En la Escuela Que Las Personas De Vuestra Clase O Tal Que Más Sabían Dibujar Que Más Talento Tenían Para Eso Casi Siempre Eran Mujeres Que Tienen Más Más Tienen Más Arte Para Eso A ver Yo era Especialmente Malo Creo Que Hubiese Sido Malo Siendo Hombre Mujer O Una Cebra La Verdad Yo era Yo era Yo era Una Mierda Dibujando No os Voy a Engañar Pero Qué Machistada De Qué Os Estoy Preguntando Yo diría Gente Históricamente Con excepciones Lógicamente Pero Tienen Más Más Don Para El Arte Todos Hombres Del chat Lo que Tenéis Es Más Don Para Ser Imbéciles Eso Se os Da De Puta Madre Bueno Necesitabas Ir Bueno Si Verdad Si Necesitabas Ir Clean Contra Juan Y Kennen Necesitaba Ser Clean Pues Vamos a ver Qué tal Yo creo Que Brion Puede Ganar Esto No es Broma Creo Que Tienen Una Muy Buena Compo El Rumble Está Roto De Pelotas No Se Si Es El Pick Más Fuerte Del Parche Quizás Si Debería Pushear Bastante Tranquilo Tiene Tiene El Rakan Pero Tivear Alistar Shaya Es Imposible Los mejores Pintores De la Historia Son Hombres Y Los mejores Chefs También Y Eso No Te Impide Soltar Una Machistada Sobre Las Mujeres Y La Cocina ¿Verdad? Pusheando En medio Facilito La Tristana La Tristana No se La ve tan Fuerte Pero Igual No es Tan grave Como para Pensar Que Está Muerta Y Que No La Debería Piquear Nadie No Me Da La Impresión De Que No Es Tan Abusiva Especialmente En Línea Pero No Me Da La Sensación De Que Esté Tan Mal No Me Da La Impresión De Que Esté Tan Mal La Verdad O Que En plan Digas Hostias Es Que Esto No Se Puede Jugar O Ya No Le Gana Prío A Casi Nada O Algo Así Evidentemente El Nerfeo Le Ha Pegado Bastante Más Duro Que Al Corki El Corki Ni Se Inmutado Del Nerfeo A La Tristana Si Que Le Ha Pegado Más Duro Pero El Otro Día Lo Decía Uno Que Da Más Sensación No De Que Esté Muerta Sino De Está Balanceada Quizá Un Poco Balanceada Quizás Buena Paliza La Que Le Acaba De Caer Ahora Ya Me Que Si Que Se Puede Jugar Tristana Lo Que Pasa Que Igual Ya No La Puedes Sacar Independientemente Del Matchup Perce Peek Al Tuntun La Tienes Que Colocar Ya Pues En Sitaciones Donde La Tristana Esté Más O Menos Bien Buah No Lo Mata De Milagro Buena Ostia La Que Se Acaba De Llevar Closer Los Yones No Estarían Remando Tanto Quizás Como Uno Podría Pensar Que Deberían De Remar Ya Perdiendo Algunos Minions Fade Mantiene Al Yone Bastante Tranquilo Osea Ha Cambiado Mucha Vida Por Poder Farmear Medianamente Decente Pero No Ha Tenido Que Tirar Teleport Aún Así Que Ni Tan Mal Buena Rebotada Aquí Por parte De Brior En la Parte Inferior Ya Aunque No Les Van A Dejar Vaquearse Ahí Ya Van A Tener Que Vaquearse Más Atrás No Y La Esa Ya Va A Tener Que Cortar En el Back La Lista Ya No Podía Quedarse Más Pero Ni siquiera Es Wey De Canon Así Que No Hay Mucho Problema Mientras El Reset Del Support Sea Por Delante Del Otro El Reset De La De Carry Da Un Poquito Más Igual A Menos Que Quieras Moverte Hacia El Dragón O Pelear Por El Dragón O Algo Así Para Todo lo Demás Da Bastante Más Igual Mucho Cuidadito Buscando Moverse De nuevo Hacia el carril Central Tanto Polo Como Yongje Tienen que Esperar Igualmente A nivel 6 La Combinación De La Ulti Del Maokai Con La Ulti Del La O sea La Combinación Cuidadito El Engage Ahora Sobre La Tristana La Combinación De La Ulti Con El Maokai Más La Del Rumble Es Lo Que Realmente Es Fuerte Cuidado Que Ahora Se ha tirado Hacia delante Intentando Rematar A la Tristana Y se ha Metido Igual En Un Problema Le Tira Van Empujar A la Sejuani Que Intentaba Salvar A su Compañero Se Va a salvar Esconde 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 Este Va a Quedar Ahí Escondido No Te Creo Bueno Se Acaba Muriendo Primera Sangre Cuidado Primera Sangre Encima Para La Tristana Viene Fresca Ahí Está Limpiando Los Kevins Sin Mayor Problema Se Lo Van A Acabar Llevando La Cheyenne Bot Que Debería Estar Muy Tranquila En El Uno Para Uno Es Mejor La Caixa Que La Cheyenne El Uno Para Uno De hecho Como Tal Escala Mejor Pero Veremos Cuánto Puede Pegar Esta Caixa Porque No Tienes Nada De Pokeo Más Allá De W De La Caixa Como Para Jugar Eso Vamos a ver Cuánto puede sacar De esta jugada Porque Con la Tristana Por delante Vamos a ver La repetición El jone le mete El cómbito aquí Tira para atrás Para esquivar A la vaca Y luego Va a volver A entrar Cuando pille Kiri Otra vez El knock Lo falla Se van a por él Le pegan Una paliza La Sejuani Le flasheé La cara A la Tristana Para meterle Bueno La flasheada De la Sejuani Ha sido un poco rara Y luego Si sigue No En verdad No En verdad No tenía Dónde salir Venía el Rumble Por el otro lado De hecho Mira Te voy a El Rakan Que ha robado Un puto Kevin Por la cara Pero También te digo Casi te diría Que prefiero Bueno Espérate Cuidado El engage Sobre la Shaya Va a acabar Tirando la ultimate Se va a acabar Salvando Y ahora es el Mahokai Al que se da la vuelta Y tira su propio ultimate Vamos a ver Si van a acabar Cazando a gente De momento Parece que Todo el mundo Se salva Todo el mundo Se va Es lo que os decía Casi prefiero No sé hasta qué punto Prefiero la kill En la Tristana Que antes Que la kill En el Rumble Es que el Rumble Es que el Rumble Pero durísimo 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 Buscando de nuevo La Tristana Debería tener Es la presión La presión que tienes Ahora Hasta que el John Escale más No tiene mucho Que hacer Contra la Tristana Y luego en bot Ya lo hemos visto Es que en bot Encima es indiviable Da igual Hacia donde vayas Da igual Lo que digas Tivear a Shia Alistar Fumada de porro Claramente fumada De porro Amigos Ahí está Limpiando En la parte superior El Rumble Y se debería De poder mover ya Buscando el combito De nuevo Sobre Ya es que El combito Al Ione Si que es verdad Que le obligas A volver con la E Pero el combito Como tal Nunca va a salir adelante Es que El combito Como tal De verdad Nunca 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 Va a salir adelante Moviéndose Hacia la parte De arriba Buscando ya Quedarse con los Cuenes Cuidado que Fiat X Ya tenía dos Podría llegar A acumular Bastantes Quiere entrar A Rionge Vamos a ver Si acaban peleando Teleporta arriba Para zonear al Kenen Está llegando Fade Cuidado Cuidado Ultimate de la Sejuani Siguen zoneando No van a pelear Esto Están simplemente Haciendo tiempo Porque la Shaya Está tirando La torreta de bot Pues les van a dar Cinco Lo que pasa Que te están tirando Torreta de medio Si no ibas a pelearlo ¿Para qué has movido A la Tristana? Hostia Y espérate Que ahora viene el Kenen Ultimate encima De la Shaya Ultimate por Ultimate El Kenen Que no quería matarla Lo único que quería Era limpiar la Wave Y gastarse Ultimate por Ultimate ¿No? Quieren ir a por el Yone El Yone Que está en problemas Se bloquea el escudo Pero ya está la vaquita Hostia Es la Ultimate Del Maokai Que es un poquito Así raruna Aún así Le deberían de matar La vaca Que se va a morir Va a sacar el 1x1 Y espérate Que viene la Sejuani Se ha tanqueado Dos torretazos El Rumble Está llegando el Rackal Le van a meter el combo Llega la Kai Se lo remata Hostia Que mala jugada de Ebrion Que mala jugada de Ebrion A nivel general Son cinco Kevins Para Fiat X Van a rascar Dos kills por una Y has perdido Alguna placa en medio Yo te diría Hostia Es que le mira La Ultimate aquí Durilla La Ultimate aquí Durilla La Ultimate del Rumble Bien Lo rematas bien Pero Morgan se ha quedado A pegarle Dos básicos A la torre Para sacar la plaquita Que la saca Lo que no sabía Se estaba rotando El resto de Fiat X Para darle la vuelta Mucho cuidado Podría ser cazada Aquí sobre Wow Que bien lo ha hecho Que bien lo ha hecho Ha hecho Buffering Del Knock Up Con la Q Y luego La Ultimate Para salir Están yendo Mucho por el Ione Pero el Ione Está aguantando Están yendo Mucho Por el Ione Pero el Ione De momento Se las está ingeniando Para sacar Cositas adelante Limpiando en la parte De abajo Ione Mientras le protege El Rakan No va a poder cortar Los vaqueos El Rakan Pero sí que vas a hacer Retake De toda la visión De toda la parte De la zona de abajo Siguen igualados De momento Absolutamente igualados En cuanto a oro Minuto 14 Hostia Eso sí que es duro Esto sí que es duro Esto es duro De pelotas Te han sacado Prácticamente Toda la torreta De medios Acaban de ir Las placas Ya se los están Comiendo un poco A nivel de macro Sigues estando ahí La diferencia de oro Es mínima Bueno Directamente no hay Así que sigues Estando dentro Del partido Pero es que El punto es Que podrías Estar por delante O deberías Estar por delante En este punto Después de lo que ha pasado Pero A nivel de mapa Se mantiene bien Fierex W de la Caixa Para ver dónde está Le va a quitar El escudito Al Alistar Buscan pelear Por el heraldo Vamos a ver Si quieren meter la cabeza Se está moviendo La tristana Se está moviendo También el Yone Mucho cuidado El heraldo Que va a ser Para Brion El problema es Lo que pase Después del heraldo Buscan el stun Van a ir directamente A por la vaca Tira el ultimate Intenta aguantar un poquito Empieza a correr Estaba llegando El Yone Quiere buscar el combito Encima de la Shaya Que tiene que usar Ultimate para salir La torreta de medio Que no cae Pero se queda Tremendamente tocada El heraldo Que va a ser finalmente Para Brion Pero Fear X Que les ha zoneado Hacia la parte de arriba Y por ende Se van a poder quedar Sin ningún problema Con el segundo dragón Van a tener suerte Podrías tener suerte Vas a tener suerte Uno de montaña Te vendría mejor De lo que tú crees Y si no Infernal o Hextech Eres un desgraciado Nada Muy mala suerte Hoy con los dragones Fear X Muy mala suerte Hoy con los dragones Cuidado que se puede venir Diviada al Kennen El Rakan que estaba Intentando ayudar No sé yo Si va a poder llegar El Kennen tiraba Ultimate Pero aún así Se va a acabar muriendo La Tristana que zoneaba Al Rakan No le permitía entrar Vayan a llevarse la kill En la parte superior Eso sí Primera torre Que va a caer En manos del Yone Vas a tirarla de top también Pero la primera torre Va a caer en manos del Yone Así que dinero extra Para él Que mitiga ¿No? El dinero que hayas podido sacar De la kill Feliz cumpleaños Hostia En una sala En una sala Oscura Me representa En una sala A oscuras Y de repente Te pillan en la cámara Y tú estabas comiendo Tarta con las manos Ya me representa Me representa Me representa Una barbaridad Solo En un cuarto Con poca luz Medio llorando Y comiendo Tarta con las manos Bueno Ay mi madre Feliz cumpleaños ¿Dónde se sentó La tarta no? Porque se la estaba comiendo Igual tenía dos Comiendo tarta Y viendo LOL Literalmente yo Heraldo Que va a caer En la calle central Podría ser muy bueno Esto para Brion Ojo pues mira Ni tan mal Ni tan mal Te vuelves a colocar Un pelín por delante Consigues sacar La torreta de medio Gracias a Heraldo Pues bastante bien Os diría yo De momento Para Brion Parecía que no Pero al final Es que sí Eso sí Va a tardar Bueno La Tristan ha acabado Llegando A tiempo para defender FierX Que debería ser capaz De sacar Esa Esa torretilla Ahí está No debería tener Muchos problemas Para sacarla Esta uno de vida Yendo hacia la parte De arriba Han visto a la Sejuani Querían buscar El diveo Encima de la Tristana Ultimate Lo buffería con el salto Pero no es suficiente Te vas a acabar Muriendo No puede defender Eso la Tristana Se muere Y va a ser kill Para FierX Y con esto ahora Se colocan por delante Y espérate Que no quieran Presionar un poquito más La Sejuani Que tanquea Para los demás Y sigue metiendo Cabeza Para que puedan Tirar la torreta La vaca Le quiere meter El combo Cuidado que la Sejuani Ahora igual Está tanqueando Más de la cuenta El Alistar La Alistar Que ha perdido Mucha vida También Finalmente Bueno Espérate Cuidado 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 El Olin Que le buscaba Aquí el Kenen A la Sejuani Se había quedado Escondido En el arbusto Le buscaba El Olin Han acabado Tradeando De nuevo Ultimate Por Ultimate Tiene algo menos De cooldown ¿No? El Kenen Lo que pasa Es que la diferencia No es tan grande Igual son ¿Qué? 10 segundos De diferencia O No, en verdad Ni eso Creo que tienen No, de hecho La Shia Uf Creo que tienen Como el Como el Mismo Cooldown Prácticamente ¿No? No sé hasta Que punto Te renta Que la Shia No tenga Ulti A cambio De que el Kenen No tenga Ulti No sé No sé Quién sale Beneficiado De ese tradeo Porque aparte Del Kenen A ver Si que es verdad Que tienes Más engage Aparte del Kenen Entonces supongo Que le sale Worth it Al Kenen ¿No? Pero Tradear Las ultis Porque tampoco Es que vayas A poder Es difícil Que el Kenen Vaya a conseguir Una ulti Muy tocha Sobre los dos Carries O Algo así Sobre mucha Conseguir la ulti Sobre el Alistar O sobre el Maokai No te No te beneficia Mucho tampoco Ya supongo Que en verdad Tradear Ulti Por ulti Está bien Para el Kenen La ulti Del Kenen Es mejor En términos Generales Pero Mirar las composiciones Que tienen los dos De verdad El Kenen Puede meter Una buena ulti Aquí Yo creo que Todo lo que sea Tradear Le viene bien Cuidado Que van a por Las de Juan Y las de Juan Y problemas Tiene que ir Hacia atrás Tira la ultimate Van a pillar Ahí al Rumble Ultimate Del Maokai Para zonear Y que no pueden Hacer follow up Se siguen Tradeando Se siguen Haciendo daño La Sejuani Que se está yendo Ahora hacia el dragón El Rakan Curándose un poquito Con el Maokai Tienen que salir Hacia atrás Le siguen pegando Que no se pueda curar 5 para 5 Vamos a ver Cómo sale la pelea Al Yone Que mete el knock up Le quitan bastante vida A la vaca La vaca Que aguanta lo que puede El knock up Del Rakan Es muy bueno La ultimate Que es preciosa Podrían ir a por La Tristana Que va a morir La primera Cuidado Esto pinta muy bien Para Fierex Ha muerto La Shaya también No tenía ulti Aún tampoco El Kenen Pero ha dado igual Porque esto ha salido Muy positivo Bueno el Tienen Sí que la tenía La Shaya Bueno la Shaya también La han usado los dos Pero donde la ha usado La Shaya Esto que sale muy bien Para Fierex Va a acabar ganando 5 por 0 Esta pelea Si no he contado mal Y esto que les va a mandar Directamente hacia el Nashor Vemos el knock up aquí Y tal Y fijaos el Rakan Es que tener control De la banana Es la hostia Ya la ulti del Rakan Lo gana Porque la ulti del Rakan Obliga A tirar Flash a la Tristana O sea les mete Comba O sea se les mete Comba a los dos carries Les quita bastante vida Que por cierto Los dos carries Estaban muy adelante Demasiado adelante Y obligas A la Shaya Que ha tenido que tirar Ulti Flash La Tristana Ha tenido que flashear Cuando estaba ya 20% de la vida Bueno pues ha sido ya Simplemente para el resto Del equipo Barrer La pelea El Rakan Solo ha quitado Casi mitad de la vida A los dos carries Y les ha dejado Sin summoners Y sin Habilidades defensivas Bastante duro Bastante duro El engage del Rakan La verdad Muy duro diría yo Incluso Cuidado que ahora Se pone 5000 de oro Por delante Fierex Madre de Dios 5000 es mucho 5000 es mucho Ahí está Limpiando un poquito Cuidado que quieren ir Por el Rakan Lo empujan El Rakan Que salta Se tira para atrás Quería saltar Encima ahí De Raptor Lo va a conseguir Ahora el Maokai Que está en problemas Se va a morir La cazada Que es contraproducente Para los brositos Mientras tanto Ahí estaba El Yone Tirando En el carril superior Buscaba la ultimate Para matar a la Tristana No le ha pegado Por muy poco Mira la Tristana Nivel 13 El Yone Que va primero En cuanto a nivel Nivel 15 Ha estado en la Silent En todo el rato Ha aprendido a jugar Bastante bien La Silence Y eso es lo que Les ha dado Yo creo Ese extra De poder pelear Por estar en los playoffs Juegan mucho 1-3-1 Tanto Closer Como Clear Están jugando muy bien La Silence Haciendo buen split push Que sí Que no te va a ganar La partida El split push Pero quieras que no Han mejorado mucho En ese sentido Y es el pasito Que les ha dado Para dejar A los otros tres Que estaban acompañándoles En la parte baja De la clasificación Y dar un pasito Hacia adelante Para competir Pues con los que están En las últimas Plazas de playoffs Ya, ese engage Es muy desesperado Muy, muy desesperado Han intentado Empujarle al Rakan Para burstearle Pero no había gente Suficiente tampoco Para burstearle Así que Es lo que hay Buscando limpiar En la parte superior Quiere ir a por el Yone Lo que pasa es que Ir a por el Yone Parece Complicadete Parece complicadete Ahora mismo El Yone Que ha escalado ya Bastante Tres ítems Para él Clear Que sigue Pusheando En el carril Inferior Tiene que ir A defender Al Rumble Quiere Usar lo poquito Que le queda ¿No? De Nashor Fear X Que dentro de un minuto Y medio Podrían volver A tener alma Por desgracia Para ellos Aunque no parece Que lo vayan a necesitar Pero por desgracia Para ellos Vuelve a ser alma Tecnoquímica Que la verdad No te viene Precisamente bien Te hubiese venido Bien a Brion Un alma Tecnoquímica Pero A Fear X Es un poco Como De verdad De verdad Una pinche Alma Tecnoquímica O sea La de montaña Te la podría haber Comprado Por minimizar Mucho El combo Del Maokai Con el Rumble Aunque Prefieres Alma ofensiva Que defensiva Preferías Viento Infernal O Hextech Las tres te ayudan A ser ofensivo Que es lo que tú quieres Pero Dentro de las defensivas Yo creo que La de montaña Estaba bastante bien Por lo que Deniega el combo rival La de océano Era Era meh Pero Pero bueno Aportaba Y la tecnoquímica Era la peor Con amplia diferencia Era la peor Pero con Amplia Amplia diferencia Aún así Ni tan mal Cuidado 10 segundos Para que salga El alma ¿Han visto La Shia ahí? Iba a decir La Shia la han zoneado Bastante Ya se van a quedar Con el alma Totalmente de gratis Es lógico Que Brion Ahora mismo Venda ese alma Totalmente lógico Ese alma No le sirve Prácticamente de nada A Fierex A ti te valía Pero No puedes salir a pelear Porque te van a ganar La pelea Y te van a terminar Ahí está Alma para Fierex Que lo tiene ya Todo de cara Para intentar Terminar el partido Tanqueando aquí Un poquito De pinpollo Al Rakan Metiendo visión Asegurándose Que le hace Cobertura A todos Sus compañeros Sigue tanqueándose Pimpollos Lo que pasa Es que fíjate El pinpollo No le quita El escudo El Rakan Que ahora Tiene más potencia De escudos Y de curaciones El pinpollo No le quita El escudo Entero Y recordemos Que si al Rakan Le haces daño El escudo De la pasiva Pero no se lo quites Entero A los pocos segundos El escudo Se regenera solo Y se vuelve a poner Al máximo Para que entre En cooldown Y pasen bastantes segundos Hasta que vuelva A tenerlo Necesitas quitárselo Bueno Cuidado que el flanco Que ha encontrado El Kennen Es bastante bueno Ya Mucho cuidado Que viene el Kennen Que viene el Kennen Va a venir el Yone Por el otro flanco En cuanto baje La Shaya La van a burstear Ahí está el flanqueo Que ha sido muy bueno Muy bonito Y ahora te has quedado Sin AD Carry Te has quedado Sin jungla Van a por la Tristana El Rumble Que flashea Intenta escapar Pero se va a acabar muriendo La Tristana Es el único Carry que queda Le quería meter El combito al Raka La Tristana No le deja Pero ni siquiera Lo va a poder matar Esto que se va a terminar aquí Buen flanqueo Por parte del Kennen La Shaya Desapareció Y a partir de ahí Ya lo tenías ganado TRX Que sigue con su racha Van a ser Cuatro victorias Cuatro series ganadas De forma consecutiva Con esto Van a conseguir Seis victorias Y mucho 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 cuidado Porque seis victorias Ya son más De las que tiene Quantum Freaks De las que tiene T1 Y de las que tiene Katie Rolster Katie Rolster Y T1 Eso sí Que van con partidos De desventaja Van a tener que jugar En el día de hoy Pero Fierex Que pone Clara y contundente Su candidatura A poder Entrar en esos Playoffs Y eso significa Que Quantum Freaks Katie Rolster O T1 Uno de esos tres Se podría quedar fuera Esa posición privilegiada Que ya tenían también El split pasado Victoria para Fierex Fierex 2 Brion 0